Hola a todos, estoy llegando a Londres, aquí donde hice mi primer video viral. No lo puedo creer, el clima en Londres, salí de Edimburgo, ahorita pasé a comer algo, quiero agradecerles a todos ustedes. Este es el aeropuerto de Londres, se llama St. Pancras, St. Pancras, y pues encargué tantito mis cosas, o sea, me salí rápido para que vean este aeropuerto que fue donde me hice más viral en toda mi época, aquí dejé mis cosas. Me van a servir un... ¡No manchen! Estoy bien dada, es que estoy bien cansada porque salí de, salí del otro lugar, miren ese piano lo acaban de poner aquí. Es un piano, miren. Este es el piano, el piano que me hizo viral. Pero ya le faltan unas teclas, ya le faltan, miren esta. Se rompió el piano. Y entonces vas caminando por aquí, por el aeropuerto, mientras me están sirviendo. Y el clima en St. Pancras está padre, nada más que ahora sí está bien lleno. Ahora sí sí podemos ver. No, no manchen. O sea, vengo bien cansada, pero con toda la actitud, cargando las maletas. Y tengo que confiar en mí misma, ese es el mensaje, confiar en mí misma. Confiar en que vamos a lograr las cosas. Vengo con todo y acabo de comprar mi boleto para París. Y pues estoy aquí esperando. Miren, este venía desde acá. Y estas son las cosas que pasan en Londres. Salí de Londres y vi unos artistas callejeros y dije, hay unos compas. Ay, miren un piano. A ver si no lo ocupan. Miren, ahí hay un piano. Bueno, pues les quiero agradecer a todos que me, pues básicamente todo su apoyo. Miren, llegamos a un piano aquí en Londres. Miren. Gracias por su apoyo. Miren, llegamos a un piano aquí en Londres. Miren, llegamos a un piano aquí en Londres. Está desafinado. Está desafinado. Como que algo le pasó a este piano. Thank you. Me aplaudieron. Bueno, este es otro de los pianos que hay aquí. Estamos aquí en el aeropuerto y quería con esto agradecerles a todos, todo su apoyo. Voy a tocarles otra. Porque voy a París, entonces voy a tocar una parisina. Está desafinada esta nota. Gracias a todos. Está desafinado. Gracias. 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 Estamos aquí. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 en qué guapa soy, qué chida soy. Estamos dando otro trip. Ya me gustó tocar el piano. les voy a enseñar una canción nueva que compuse en el piano mientras me sirven. hay, que toda la gente acá bien apurada, ah, que sople Estamos en Londres, ya llegamos a Londres, a Wilson, lo estamos logrando, lo estamos logrando, gracias a ustedes, miren, ya me creció el pelo, ya casi, me crece más. Ay, miren, se me cayó esto, del Fringe, me dieron mi pase de que estuve en el festival, del Fringe Festival, ¿qué dice, qué dice aquí, qué dice aquí? ¡Flor amargo! ¡Ay, güey! ¿No que no tronabas, pistolita? Ya nos vamos a despedir, pero gracias por compartir, si las personas, si los 900 que están aquí en Latinoamérica, comparten 100 este video y ponen, viajera loca, parte 2, vamos a tocar otra canción. Vamos a tocar otra canción. Les voy a enseñar una canción que compuse. Los 500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Grita, grita, hasta alcanzar las estrellas, hasta que se derritan. Grita, grita, hasta alcanzar las estrellas, hasta que se derritan. Si entre mi me piensas, no lo dudes, es la hora que irá a cantar, tus temores se maturan en mi alma. Tú y yo, terminamos en el cielo, tú y yo, moraremos en el suelo, el blanco haremos, negros más revivios en el desierto. Y en la zona de China, sobre emoción, te paga bailar, te paga bailar, te paga bailar, te paga bailar, te paga bailar. ¡Gracias! Gracias. Ya me aplaudieron. Gracias. Ya me aplaudieron. Es que no saben quién soy. Ni yo sé quién soy, pero nada más le hago la mamada. ¿Quién es esta loca que está tocando el piano? Una mexicana que fruta vendía. Ciruela, Chavacán, Nomerón y Sandilla, Verbena. A ver. Somos 871. Háganme paro, 100 de ustedes. Síganme en Instagram, arroba Flora Margo con doble O. Y en Barcelona, 7 de septiembre. Me voy a España. A España, tía. Y es que me voy a España ahora. Pero voy a quedarme antes en París. Porque tengo que visitar el convento y tengo que conocer unas amigas. Y luego, ¿qué es que me voy a España? Me voy a España recorriendo con mi talento. Y con ustedes. Ya somos 894. Ya me trajeron mi comida. ¿Qué? Súper. Somos 920.